Yo estaba enfrente de mi casa, avisando a todas las mujeres que venían con cartera, así que las veía porque el viernes le roban a mi hija. Mi hija venía del colegio, ella venía con la mochila, la carpeta, todo, traía celular, documentos, todo, y bueno, y entonces la agarran de noche, ya metiéndose a mi casa, no le alcanzaron a robar la llave, por suerte, bueno, le arrancaron la mochila, los corre esta mitad de cuadra, y bueno, y los tipos venían en una motito negra, es una onda güey, y van con las gorritas puestas, ¿no es cierto? Bueno, y ahí nomás los alcanzó a correr y les gritaba desesperado, yo estaba adentro de la casa, y bueno, porque yo estaba haciendo toda limpieza, como amo de casa, y bueno, sentí los gritos, entonces bueno, agarré, me asomé, y bueno, ya me di cuenta que era ella que la habían agarrado. Bueno, vino al rato, al rato apareció la policía. Y el caso del domingo, bueno, fue cuando yo estaba afuera, le avisaba a todas las vecinas que venían así, porque acá hay muchas chicas estudiantes en los departamentos, que vienen con las mochilas, con todo, con los celulares, encima andan con los celulares en las manos, que es un peligro, bueno, y entonces agarré y le avisé a las vecinas, todo, después le avisé acá a una chica peluquera también del edificio, y bueno, y al rato me sentí ahí. Bueno, cuando había que acabe, estaba el contenedor negro de la basura, veo a unas mujeres que vienen de la esquina. Estamos en Mariolguín, ¿a qué altura? Mariolguín, al 900. Entre Moreno. Entre Moreno, viene enfrente de Santa Ufrasia. Bueno, cuando venían estas mujeres, entonces yo digo, bueno, cuando pasen acá les aviso. Entonces veía que venía la moto, entonces cuando se le cruza así, bueno, entonces yo agarré y empecé a gritar, desesperada, guarda, guarda. Entonces empecé a gritar, a gritar, a gritar, y el tipo agarró, la tiroñó a la chica, la chica estaba, la tiro acá al suelo, la chica está toda golpeada, operada de un ojo, este ojo perdido, y bueno, ella trató de retener la cartera, yo no me animé a pegarle, porque digo, si son menores, de la vez con la justicia, con las cenas, y con todo, lamentablemente, porque así es, la justicia, las cenas, los defiende. ¿Usted le quería pegar a los delincuentes? Mira, gana no me faltó de pegarle, por lo que le hicieron a mi hija, y por lo que le hicieron a esta mujer. ¿Y eran los mismos? Son los mismos, sí. ¿La misma moto? Sí, es la misma moto, es una Honda Way negra. ¿Y el horario fue más o menos el mismo? Sí, más o menos la misma hora, y son flaquitos, el chico es un poquito más alto que yo, flaquito, y bueno, y tenía gorra amarilla, que se los describe la policía, el de adelante iba vestido de blanco, y bueno, los dos flaquitos se subieron, el otro esperó acá, y los vecinos, como escuchaban los gritos, empezaron a asomar los vecinos de acá del edificio, y de allá le tiraron con una madera y con una maceta bien grande, con tierra, después empezaron a asomar los de acá de la vuelta, todo al rato cayó la policía, y bueno, y yo les decía, las cámaras, ¿qué hay? Hay una cámara acá, al lado del edificio de mi casa, y después hay una casa intermedia, y en el otro edificio también tiene cámaras. Después está la cámara de la esquina. ¿Y no han logrado identificarlos, tal vez? Y hasta ahora no sé nada, porque yo me presenté, bueno, yo hablé todo a la policía, le di todos los datos, todo, y bueno, ellos los iban buscando por los domos, supuestamente, en los distintos barrios. Justamente quería preguntar eso, aquí vemos que es una zona iluminada, pero la policía suele circular, o cree que la problemática es otra. ¿Saben circular más que todo las chatas de, no es la policía, sino de la guardia local? Pienso que, no sé, ellos tendrían que estar armados, capacitados, para en un caso así, para los robos, todo eso. Para mí tiene que intervenir más la policía, para mí tendría que haber más policías en la calle. No sé, si uno está armado y le tira un tiro, uno va preso. ¿Y la justicia dónde está? ¿Y la policía dónde está? Porque la verdad, esto ya es un desastre. No sé, si uno está armado y le tira un tiro, uno va preso.